Estimada comunidad estudiantil, la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM les da la bienvenida a la UNAM, hoy su casa de estudios. Desde hoy, ustedes inician su vida universitaria en una de las mejores universidades del mundo, y sí, la mejor del país. La UNAM tiene para ti diversos programas para que vivas plenamente tu vida en la universidad. Becas, actividades culturales y recreativas, además de una gran gama de actividades de conocimiento y de búsqueda de tu bienestar. En la UNAM estamos implementando un programa integral para la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia de género. Queremos una universidad con cero tolerancia a la violencia de género. Es el momento de cambiar y de transformar nuestras conciencias a nuestras comunidades universitarias, de buscar e implementar nuevos códigos y nuevas formas de comportarnos, tanto en nuestras relaciones privadas como públicas, para lograr una sociedad más segura y libre de violencia de género. Aquí te digo algunos caminos a implementar para la igualdad de género. No hay mundos ni universidades sin mujeres. Las aportaciones de nuestras compañeras mujeres nutren y fortalecen todas las áreas de la UNAM y de nuestra sociedad. Ya lo vimos el 9 de marzo con un día sin mujeres. Las capacidades y la inteligencia no tienen sexo. Las mujeres estamos en cualquier ciencia, arte y actividad universitaria. Nuestros compañeros LGTBIQ y más son parte de nuestra comunidad. La diversidad de géneros enriquece a nuestros puntos de vista y escucharles, atenderles, incluirles y respetarles es tarea de toda la comunidad. Es fundamental que nuestros compañeros varones universitarios sean conscientes y corresponsables en las distintas tareas que suele considerarse que son exclusiva responsabilidad de las mujeres. Por ejemplo, en las tareas domésticas o las tareas de cuidado. Y también a ellos invitarlos a participar en actividades recreativas y académicas que siempre han sido consideradas de manera estereotipada para las mujeres. También que las mujeres y otros géneros seamos incluidas en las actividades que han sido identificadas solo para hombres, por ejemplo, en los deportes. La seguridad y la vida libre de violencia de género es una práctica de todos los días y de toda la comunidad universitaria. En la UNAM les creemos a las personas que han sido víctimas de violencia. Hoy, en nuestros reglamentos universitarios, la violencia de género está tipificada como causa grave y será sancionada. Si vives alguna situación de violencia, infórmate qué hacer. Busca orientación y levanta tu queja para seguir un proceso. No estás sola. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género es una nueva estructura de la UNAM que te escuchará y te acompañará para solucionar tu situación. Lo virtual es real. En este semestre, la mayoría de nuestras actividades serán por medio del ciberespacio. No permitas que tu información privada se difunda sin tu consentimiento. No permitas acechos cibernéticos, ni amenazas, ni acosos virtuales. Infórmate qué hacer y la UNAM te acompañará. Las autoridades de la UNAM estarán atentas y receptivas ante cualquier situación que lo requieras. Somos servidores públicos, universitarios y esa es nuestra tarea. Lograr la igualdad de género es un trabajo por hacer que nos compete a todos y no solo a las mujeres universitarias. A todos, a todes y a todas. Recuerda que si las mujeres de una comunidad no están bien, la comunidad completa no está bien. La universidad hoy es uno de los espacios más importantes en tu vida y te ofrece una infinidad de actividades para que participes sensibilizándote y caminar hacia la igualdad de género. Hay talleres de masculinidades, cursos sobre lo que significa vivir con la perspectiva de género, cursos de arte y comunidad y de derechos humanos. Hay cápsulas informativas en redes sociales, hay campañas de temas actuales para lograr la igualdad, conferencias especializadas, orientadoras y orientadores, hay páginas de internet para acompañarte a lo largo de tu vida universitaria. Los, les y las universitarias nos pronunciamos a favor de la igualdad de derechos de toda nuestra comunidad y cero tolerancia a la violencia de género. Queremos una universidad incluyente, segura y libre de violencia de género. Y lograrlo nos corresponde a todas, a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a la UNAM.